En la historia pasada, habían dos personajes que se llamaban Rabzusha de Anípolis y el Noam Elimelech, Rab Elimelech Milizansk. Eran hermanos. Rabzusha, escuchamos muchísimas veces del Noam Elimelech. Dos grandes personalidades de los Olam Hasidut que existían en esa época. Estos dos hermanos, en muchas oportunidades, salían de Galut, salían a recorrer el mundo, en lugares donde no los conocían y buscaban, muchas veces buscaban humillaciones. ¿Para qué? Para hacer Caprata a Bonot, para limpiar los pecados que la persona lleva y con eso ellos iban recorriendo diferentes lugares y a veces paraban en paradores, que paraban para dormir, donde normalmente la gente que estaba ahí no era gente muy educada, inclusive a veces eran malvivientes. Entonces en una oportunidad se acostaron, Elimelech Milizansk con su hermano Rabzusha se acostaron a dormir. Entonces en el medio de la noche había una persona que estaba borracho, molestando, divirtiéndose entre ellos y lo vieron a Rabzusha que estaba del lado de afuera de la cama, vamos a llamarlo, en el piso, y lo despertaron estos borrachos y le dijeron a Rabzusha, no le dijeron a Rabzusha porque no sabían quién era, señor, ponete a bailar, bailá para nosotros. Y Rabzusha dijo, no, 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 bueno, como ellos querían burlarse de Elimelech, lo que estaba buscando era humillación, se paró a Rabzusha arriba de la mesa donde lo obligaron y se puso a bailar, se puso a bailar para ellos. Y ellos se reían, lo burlaban y él contento, porque él estaba consiguiendo a alguien que le traiga humillaciones. Al ratito lo dejaron y se acostó a dormir. Al rato, otra vez, en lo que estaban divirtiéndose y así, de vuelta, otra vez lo levantaron a Rabzusha y lo empezaron otra vez a molestar. Judío, pares a bailar, lo pararon arriba de la mesa, Rabzusha, otra vez se puso a bailar y Rabzusha contento. ¿Pero qué pasó? Estaba el Noam Elimelech y el Noam Elimelech, él también estaba buscando un poquito de humillación, él también quería hacer caparata bonot, pero que siempre lo agarraban al hermano. Entonces le dijo el Noam Elimelech a Rabzusha, le dijo, mira, vos ya llevaste suficiente, ahora me taca un poquito a mí. Entonces vamos a cambiar las camas, yo voy del lado de afuera y vos vas a ir del lado de adentro. Y así fue que se acostaron. Al rato, otra vez vinieron los muchachos y otra vez lo iban a levantar, pero dijeron, no, la verdad, a este lo molestamos mucho, vamos a molestar al que está del lado de adentro, así emparejamos. Y otra vez, ¿a quién volvieron a levantar? Lo volvieron a levantar de vuelta a Rabzusha. Entonces Rabzusha dijo, Imlezusha nigzar lirkod, zuza irkod. Si a Zusha se le decretó bailar, Zusha va a bailar. ¿Cuántas veces en la vida está decretado sobre nosotros que tenemos que bailar? Y cuando está decretado de nosotros que tenemos que bailar, lo mejor que podemos hacer es hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Muchas veces en el cielo nos tocan, ni si o no, nos tocan pruebas y nos toca bailar. Ahora tratemos de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Para que eso puede ser Tashem Itbaraj, que se baile, ¿sí? Sea un tikún, que sea una solución, que sea una corrección. Y de ese modo, Benzat Hashem Itbaraj, podernos recorrer y resolver lo que realmente vinimos en nuestra misión en la vida. Oruja donai le holam. Amén, ve amén.